La Oro La Oro La Oro La Oro Pero lo de hoy, lo de hoy es muy gordo, eh? Y eso que a mí me gusta hacer discreta Que no tenía madre gente La gente vaya o para criticar Vaya partía de Chimorrera Pero vamos, que yo Mientras no hablen de mí Allá era Si yo no te culpo, a ver si Dios quiere... Dios está haciendo un poco por nosotros, ¿no crees? Pues a mí me ayuda a llevar esta vida miserable que el demonio nos ha dado. Y a... ¿Y a mí? ¡Tilo! ¡Tilo! ¡No te cortes! Pues mira, no soy un mal hombre. Pues trato bien a Rafael y a ti. Y el día del cuobro no me ve por ahí de huelgas ni de putas como hacen muchos de los que conocemos y que son de comunión diaria. Déjalo, Paco. Déjalo.